¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a su sección de los espectáculos y entrando en información completa le platico que la reina grupera reapareció luego de que una publicación asegurara que estaba internada en España por sus puestos desórdenes alimenticios. La intérprete de Alma Perdida aseguró que se encuentran en perfectas condiciones y que agradeció las muestras de apoyo que el público le ha brindado luego del surgimiento de los rumores. Ana Bárbara dejó claro que su estabilidad emocional no se deberá afectada por las noticias que algunos medios de comunicación dan a conocer de manera malintencionada. Cambiando de tema, Alejandra Guzmán volvió a ser internada en un hospital para que se le sea realizada una operación pero esta vez no se debe a ningún tratamiento estético fallido. La propia cantante fue quien explicó la situación a través de su cuenta de Twitter y dijo que hubo banda, bailo desde los 6 años más mi ritmo de vida, me provocaron un desgaste en la cadera izquierda, ya estoy en buenas manos, para después dar algunos detalles de su cirugía, una pequeña incisión para regenerarla más 3 semanas de reposo, me dejarán como Ferrari para darle con todo. Pues bien, esto fueron algunas de las declaraciones que dio la artista acerca de su operación y ya por último le platico que la segunda temporada de Glee rendirá homenaje a la extravagante Lady Gaga con un episodio especial de 90 minutos que llevará por nombre Burn This Wild como el nombre de su último disco y el single de la producción. Dicho capítulo girará en torno a la temática que aborda la canción, aunque aún no se sabe qué fecha en la que se lanzará este episodio, es un hecho que Gaga será la inspiración de los chicos de Glee. En la primera temporada de la serie ya habíamos visto la influencia de Lady Gaga, pero en esta es la primera vez que se dedicará el capítulo completo a la exótica cantante. Pues bien, esto fue todo en su sección de los espectáculos de 10 Noticias, soy Tania Somaya y le deseo que pase un excelente fin de semana.